Mañana se celebra el Día del Idioma Español, es por ello que la Biblioteca Municipal tendrá para toda la comunidad una semana llena de actividades y eventos. Hay más de 400 millones de personas cuya lengua materna es el español, tratándose así del segundo idioma más hablado del mundo después del chino. Este y otros datos harán parte de la conferencia que realizará la Biblioteca Municipal en honor al Día del Idioma. El 23 de abril a partir de las 7 de la noche tendremos una conferencia sobre el origen del idioma español con el naturista Jaime Arenas y moderado por el escritor José Dier Gómez. Esta celebración no solo abre los espacios a recordar el origen de nuestro idioma, sino también al cine y a la escritura como escenarios que representan la riqueza que tiene el idioma español en todas sus formas. El miércoles 24 tendremos igualmente Cine Club, los 400 golpes a partir de las 6 y media de la tarde y ese miércoles vamos a tener a eso de las 3 de la tarde para los chicos que vengan a la hora del cuento, vamos a hacer unos ejercicios de robótica. El jueves en horas de la tarde a partir de las 6 y 15 vamos a abrir la biblioteca para los jóvenes, para aquellos jóvenes que escriben y que invitamos que vengan y se inscriban en la biblioteca porque vamos a brindar un espacio para que ellos compartan los jóvenes sus pensamientos, sus poesías y sus relatos breves. Ahora como cierre una variedad de eventos entre el espectáculo de música español hasta el trueque y venta de libros. Y cerraremos con el dúo Jazz y Juan Alejandro, nos van a cantar temas de rock en español, de baladas en español especialmente. Para cerrar el viernes tendremos igualmente nuestra hora del cuento, tendremos promoción de lectura aquí en la biblioteca y tendremos en las horas de la tarde el trueque de libros. El trueque de libros se hará acá en el parque, en las afueras de la biblioteca, en el parque lineal y tendremos además trueque de libros, intercambio, venta de libros con descuentos, tendremos algunos libros que osequiaremos, especialmente todo lo que es el material de trueque que tenemos para temas religiosos, esos los osequios. O sea, las personas que quieran hasta que se acaben lo que tengamos. Y vamos a cerrar con Chirimía, nos va a acompañar Eber Zapata, nos va a acompañar el grupo Malakite que es de reggae y con eso tendremos digamos el cierre de toda esa semana del idioma. Están cordialmente invitados y esperamos que nos acompañen. La Biblioteca Pública Municipal abre las puertas a toda la comunidad tulueña que festeje y viva el día del idioma en español que involucra a más de 20 países en el mundo.